Pueblecito Como si fuera de alta montaña Típicos de la Bahía de Arán La Bahía de Buin, el Pirineo, Benasque Y toda esa zona pirinaica De Cataluña de Aragón, por ejemplo Pero estamos así, eh Unos 7 grados por la mañana Huele calimenta Y nada, granjas así Muy rústicas y muy chulas A ver Esto no lo hagáis Yo os lo enseño Es un cobertizo con un tractor Estoy curioso, eh Equipo hoy y me he levantado así curioso Y motivado No sé si es por el fin de semana o lo que sea Pero vengo con energías Y un pequeño río en medio, súper chulo Que antes me he puesto, me he levado las manos Agua fresquita Hay puentes así chulos Y qué guay Muy, muy guay, eh Lo que os comento que en todos lados hay cosas a remarcar Mira, la granja De, yo que sé De cuándo debe estar construido esto Y hay un montón Mira, estas Súper chulo Esta zona Que es la zona entre Lo Pierre Y la frontera Con Francia Es preciosa Me está encantando Paisajes Los cuales Me he parado y me he hecho selfies Y un montón de De fotos y vídeos Porque es que es No me podéis decir lo contrario, eh Vale la pena Mucho mejor hacer vídeos aquí Que al lado de camiones Ni punto de comparación Y esto mola, es bonito Esto Ponéis El vídeo Mientras estáis Cocinando O cualquier cosa Y os distrae Porque son buenas vistas Y mis comentarios Pues Pues siempre se aprende algo Con mis comentarios Siempre pues Sacar algo De mis comentarios A ver Que no me líe yo ¿Ves? Menos mal que tenemos El puente aquí Si Lo huelo Y creo que está empezando A llover No No, pero Falta poco A ver Cuánto nos queda Unos 13 kilómetros Lo que os contaba antes Y tenemos de seguir El río Y ahora Pasaremos al río Y ya Le decimos Adiós Adiós Riachuelo Súper Súper chulo Cuando a un pueblo Le pasa Un canal O Algo De agua Da mucha Mucha vida Me encanta Me encanta Como el vídeo Del chaval De De Mallorca Que le gustan Las albóndigas Me encantan Que se hizo viral Hace Cuatro años O cinco ya Al de las pilotas Las pilotas Me encantan Se hizo famosos Adión Con Broncano Dos o tres años Seguidos Un tío Un chaval De campo Súper auténtico Y muy divertido La verdad ¿Qué hacemos? ¿Derecha o izquierda? Aquí me dice Que la izquierda ¿No? Que seguimos Para la derecha Que tenemos De atravesar Todo el pueblo Pues Pues eso Trece kilómetros Pues Si hacemos Más o menos A cinco kilómetros La hora Y son trece Pues Entre pitos y fratos Serán Dos horas y media Yo creo que Trece kilómetros Sin parar Lo hago en dos horas Pero Hasta ahora No he parado Y creo que me tocaría Ya Ya me he saltado Una vez El La alarma Y ahora Que veo Un lugar Chulo ¿Lo oís? Nos dan la bienvenida Al pueblo Muy bien Es que siempre estamos No sé cómo se lo hacen Están sincronizados Todos los pueblos Para decirnos Eucaliptus Bienvenido Te abrimos las puertas Del pueblo Y yo lo agradezco Vamos a disfrutar De las campanas ¡No lo agradezco! Así es ¡No lo agradezco! ¡No lo agradezco! ¡Io no lo agradezco! ¡No lo agradezco! ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito! Bélgica se está portando muy bien conmigo, pero que muy bien. A ver si en Francia también me reciben los pueblos con campanas y sin millones de admiradores. Porque siempre cuando me llaman los alcaldes siempre les digo lo mismo. No, no, si queréis hacerme algún detallito para mi comunidad y para mí, pues vas a la iglesia. Cuando yo pase nos haces una señal como un sonido de las campanas con el significado de eucaliptus, te reconocemos tu trabajo, eres un crack, un tótem, un mamut, un tío genial, vales la pena, ojalá más como tú, eres un faro que ilumina la torre de vida que estoy llevando, etc. Eso es lo que me dicen los alcaldes. Y yo contento porque mejor un detallito de estos que una fiesta con todo el mundo, autógrafos, fotos, selfies, millones de seguidores ahí. No puede ser, no puede ser. Y que recordemos que tengo que seguir andando, que no puedo tomar alcohol y estas cosas. Uy, 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 equipo lo que he visto. No me voy a, no me quiero girar, porque he visto una cosa espectacular, que en un minuto nos va a pasar. Que son señales, si lo digo, esta vida son señales. Si no las ves es porque estás ciego, pero todos tenemos señales. Tronquito más peto. Es que, es que no falla. Que crack, pantani. Tronquito. Es que tú puedes ir de tronquito. Y ir equipado como él. Y es un crack y te levantas pronto y vas a hacer tu vuelta. Tu vuelta en el pueblo, lo que sea. Pero, por encima te pones un peto amarillo. Es que eres crack. Cómo me representa. Cómo me representan, Dios. Fueras de serie. Tronquito más peto amarillo. Señales, señales, señales. No sé quién me envía estas señales, pero, de agradecer. Qué crack.